Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Infutrera. Ya entrados en los previos de la Navidad. Espero que hayan tenido buen puente para aquellas personas que lo hayan tenido. En este caso nosotros seguimos aquí trabajando, puente de la Constitución y de la Inmaculada. Muchos días de festivos. Empezamos y lo hacemos con una programación navideña y con las actividades que se han celebrado en estos días, que arrancan estos días de gran festividad. Entre ellas, la Zambomba, festividad flamenca de coros y villancicos. Os damos un extracto. En esta ocasión lo hacemos con aquellas que se han celebrado en Santa María y en la Plaza de la Constitución de Manos de Azoca. Llegaron a un meso para poder gozar. Y el beso me lo ingrato. Y va a ser la mega gloria. A su bendita daré victoria. Gloria recién nacido. Y honora. Si tú traes dinero a la casa tuya, pero si no lo traes, no hay pocha daño. A su bendita amare victoria, gloria recién así, oh no. Yo no doy poxada, yo no doy poxada, ya las dos de la noche, a mi embarazada, gloria, a su bendita amare victoria, gloria recién así, oh no. A mi carbonero no vino a noche, y lo estuve esperando ya hasta las doce, mi embarazada, mi carbonero no tiene puesta con los dineros. Carbón, carbón, ya cae a carbón, carbonero, carbonero lo creo yo. A mi carbonero tiene un perrito, que me abenacaba el enrazocito, mira usted amare victoria, a mi carbonero no tiene puesta con los dineros. Carbón, carbón, ya cae a carbón, carbonero, carbonero lo quiero yo. Carbón, 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 carb Llena de colíos, lo dejas a la puerta, mira el tema de mi carbonero, no tiene cuesta con los dineros. Carbón, carbón, te caiga, carbón, carbonero, carbonero, lo quiero yo. Vale mi carbonero, no vino ayer, y lo estuvo esperando ya hasta las 10. Mira el tema de mi carbonero, no tiene cuesta con los dineros. Carbón, carbón, te caiga, carbón, carbonero, carbonero, lo quiero yo. Carbonero, lo quiero yo. Carbonero, lo quiero yo. También hemos tenido el acto oficial de la inauguración de las luces, aunque había algunas zonas en las que todavía aún no estaban puestas, pero se hizo el acto inaugural en la Plaza del Alto Sano y contó con representantes de las asociaciones de discapacidad, puesto que se celebraba el Día Internacional de los Discapacitados. Bueno, pues nada, bienvenidos a la apertura de la temporada de Navidad en Utrera. Hoy ha sido además un poquito diferente, ha sido especial. Antes de cualquier detalle que me queráis preguntar, pues le hemos dado al botón, hemos abierto el alumbrado de Navidad con las asociaciones APUDE, ACÉPTALOS y APDIS, porque hoy es día 3 de diciembre y es el Día Mundial de la Discapacidad. Bueno, ellos tienen unos stands hoy en la plaza, que precisamente hay mucha gente para que se visibilice y bueno, pues creímos que era oportuno que fueran ellos los que me acompañaran en este momento que es especial, que es darle el pistoletazo de salida a la Navidad. Y bueno, pues lo estáis viendo, yo creo que es un alumbrado como viene siendo en los últimos años, un año magnífico, espectacular, que pone la ciudad de Gala y que afronta unos meses especiales para... Un mes, prácticamente, porque estará hasta el 6 de enero, especial para todos, ¿no? Por lo que significa de sentimientos, de emociones y también de economía. Nunca hay que olvidar que es un momento muy importante para el comercio, un momento muy importante para la familia, un momento muy importante para los niños. Habrá momentos muy importantes también para los jóvenes, pero también es un momento muy importante para el comercio, para la hostelería. Y bueno, este año hemos intentado hacer algo diferente. En ese sentido tenemos el árbol de Navidad en la plaza, en la plaza de Pío XII, donde tradicionalmente estaba el árbol en los últimos años. Vamos a poder disfrutar de un ángel que anuncia la Navidad gigante de 12 metros de altura. Habrá otro un poquito más pequeño en la plaza del Bacalao, que era donde estaba el oso, que estará ahora en la plaza de las fabricantas. Las bolas, pues bueno, hemos vuelto a llamar a la suerte de la Navidad, como en las Navidades previas a que tocara la lotería en Utrera, el día 22. Y hemos querido repetir, por lo menos en la plaza de Altozano, hemos querido repetir los motivos. Y habrá diferentes zonas alumbradas. En cuanto a diversiones, más allá de los conciertos, candelas y que hay programas por la delegación de festejos, las permanentes va a ser un parque de atracciones discontinuos, en el que vamos a tener la plaza de Altozano, un tío vivo, en la plaza de Pío XII, a partir de mañana, un espectacular atracción navideña, que no quiero desvelar mucho, pero yo creo que merece la pena. En la zona de la Feria Pegal Parque de Consolación, donde antiguamente estaba la caseta municipal, vamos a tener una pista de hielo, que hoy no abre, porque el hielo hay que congelarlo el primer día, habría a partir de mañana, pero sí estarán abiertas ya desde hoy otras atracciones para gente más joven, como el Super Goofy, los coches locos, la barca, que yo creo que van enfocados a un tipo de público. Y luego en la Fabricanta vamos a tener un parque más infantil, más pequeñito, o más pequeñito, mejor dicho, pensado para niños más pequeños, y por último en la Plaza de la Constitución, que no se montará hasta después, porque el día 6 hay previsto una candela, y hasta después de la candela no se montará, también habrá unas atracciones para los más pequeños. Y nada, se ha hecho todo con el mayor cariño, con el mayor esfuerzo también por parte del Ayuntamiento, quiero agradecer a todo el equipo de Carmen Cabra, y con ella como gran impulsora de la Navidad, pero también a todo el Ayuntamiento, a todo el equipo municipal, desde el último, cualquier trabajador ha participado en esto, y va a participar, queda mucho, y al final será tarea de todos que vaya todo bien. Y nada, confiar en que la gente se lo pase bien, y aquí estamos. Igualmente, tuvimos la exaltación navideña, que como cada año, como viene siendo tradicional, celebra la Asociación de Belenistas en Nacimiento. En este caso, su orador fue el sacerdote Plácido Manuel Díaz Vázquez, fue el responsable de exaltar la Navidad Uterana. El diputado de Tramo, que lleva como nadie a sus nazarenos, pero que también tiene siempre una mano tendida para su hermandad, para las decisiones y para las acciones. El que llenó de vida las ciudadanías y preparó un Belen viviente con cabras incluidas. No imagino la que tuvo que formar las ciudadanías. Lo estoy viendo. El que en 2017 asumió el reto de ser sacerdote para seguir ayudando a la gente desde la fe. El que vino de Roma y no se quedó de brazos cruzados, sino que alivió la pandemia con sus misas desde el convento de las Madres Carmelitas y desde otras tantas parroquias, siendo para muchos lo único que en ese momento tenían para agarrarse. El que se puso la mascarilla y unos guantes de protección y en plena pandemia se fue a entregar alimentos a los necesitados. El que visita a los enfermos, el que bautiza a los niños de los amigos. El que siempre está, el que dice sí, el que sabe celebrar la Navidad y lo que significa. Nadie mejor para anunciarla. A este Utreranito de Pro le cedo la palabra. Con todos ustedes, don Plácido Manuel Díaz Vázquez. Padre, todos los niños. Utrera se convierte en aquella cueva oscura donde nació el Redentor. Sus calles, plazas y rincones se convierten en Belén de Judea. Sus casas se adornan y sus balcones se engalanan. En sus parroquias se escuchan cantos de alabanza. El cielo se abre al repique de campanas y los ángeles entonan el canto del Gloria. Paseando por Utrera, nos contagiamos del espíritu navideño. Se siente que algo grande está por llegar. Casi todo está preparado. Las luces, las jirnaldas y los dulces de mis monjas. No falta ni un detalle, pues hasta las castañas del navero hacen que la plaza tengan aquella niebla de la noche bendita de Belén. La soledad de los pastores se hace compañía con los sones y cante de los villancicos de mi tierra. Los campos de la campiña respiran impacientes esperando a sus majestades de oriente. Hoy Utrera es el reflejo de aquella cueva de San Francisco o de aquel establo de Belén. Que en estas fechas de luz y color Utrera se convierta en el mejor Belén que puedas montar. Sus calles adornadas y engalanadas, sus plazuelas y rincones con luces y guirnaldas, sus fuentes y rotondas con flores de Pascua, Utrera se prepara para tener la mejor Navidad, la época de la fe, la esperanza y el amor. Y en estos días de celebración, consolación será el pesebre de mi corazón. No estés triste, ni cansado, no estés desesperado ni agobiado. Ven a este pesebre que Utrera prepara. Mira a María con su niño entre sus brazos y llena tu vida de luz y color, pero sobre todo de fe, de esperanza y amor. Utrera, llegó la Navidad. Ya te echaba de menos. Después de estos meses tan amargos, tus calles más bonitas de lo normal, nuestras casas preparadas y acicaladas, el árbol y el Belén ya están montados, pero tú, ¿estás preparado? Abre tus sentidos y vente hasta Utrera. Aquí encontrarás la respuesta para preparar el mejor Belén. Confía, espera y llena de ilusión tus días. Monta el mejor pesebre que puedas. Prepara tu vida con mimo y esmero. No es un año más, ni otras Navidades. Y si tienes dudas, acude a Consolación. Llénate de la ternura de un Dios que se hace niño. Mira la inocencia y la sonrisa. Déjate conquistar por su amor y encontrarás al mismo Dios que en estos días Utrera se convierta en Belén para anunciar la buena noticia de que ha nacido el Salvador. Ya repican las campanas. Los campanarios están de fiesta. El cielo muestra su gloria. La luz se hace más intensa. Las estrellas bailan por bulería. Los pastores esperan impacientes. Utrera se viste de gala. María ya está de parto. Canta su gozo el alma porque nos trae su buena noticia. Porque aquí en Utrera Dios volverá a nacer. No cierres tus oídos ni tampoco tu corazón porque Él nos trae un mensaje de esperanza, paz y amor. Utrera, Feliz Navidad. Hacemos un breve alto y volvemos enseguida. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Fibra de 300 megas simétricos por sólo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de producto Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos. Seguimos en directo en Plan Radio. Verón, tiene. Mira, mira, mira. Vika, mira, mira. Claro, mira, mira. y nos encontramos adiós en plan radio pero en tele vive todo nuestro deporte en telecabliotreno Continuamos aquí en Infutrera en este caso para hablarles de nuestras noticias breves lo hacemos con el concurso tradicional del consistorio premiando los balcones belenes, escaparates y fachadas con una dotación de 6.000 euros el consistorio local a través de su concejalía de festejo abre nuevamente concurso de sonos navideños se premiará en diferentes modalidades a comercios, fachadas, balcones y belenes adornado para esta fecha hasta el 14 de diciembre permanece abierto el plazo de inscripciones para aquellos ciudadanos y entidades que quieran participar En otro orden de cosas la hermandad del Jesús de Utrera presentó el cartel del 425 aniversario de la imagen de Jesús Nazareno Antonio Rodríguez Ledesma ha sido el autor de esta obra con un aclamado respaldo de fieles que se congregaban en la capilla de San Bartolomé Todo ha cambiado en estos 425 años aquella villa ahora es una ciudad que conserva muy poco de lo que en aquellos años tenía no tenemos ya casi nada que ver con nuestros antepasados del siglo XVI nos rodea una ciudad diferente que muestra en su fisonomía y su idiosincrasia el paso de más de cuatro siglos desde aquella fecha lo único que no cambia ni cambiará es la fe sincera el pueblo sencillo que al igual que entonces acude para pedir rezar y dar gracias al señor de Utrera un espectáculo de luces, músicas y nieve se presentará en la Plaza Guivaza de Utrera esta plazuela frente al ayuntamiento recibe la gran nevada ese es el título del espectáculo de luces, música y nieve que se realizará en la fachada del ayuntamiento serán los días 11, 18 y 25 de este mes de diciembre y 1 de enero con dos pases en todos los días 7 y 8 de la tarde 6 nuevos positivos por coronavirus en Utrera en un jueves con un descenso de la tasa de contagio a 198 casos por 100.000 habitantes este jueves se ha contabilizado 6 nuevos positivos por COVID-19 la Consejería de Salud cifra ya en 4.784 los utreranos afectados por el COVID desde que empezó la pandemia ese descenso es el responsable de una bajada de la tasa de contagio que ha pasado de 212 a 198 positivos por 100.000 aunque muy por encima de la media andaluza situada en 136 por 100.000 la Junta ha recibido del Tribunal Superior la autorización de pedir pasaporte COVID a los accesos a hospitales y residencias de mayores hacemos una breve pausa y volvemos de inmediato con nuestro tercer bloque ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90 contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de producto Xiaomi Telecable Andalucía conectarse está al alcance de todos Seguimos en directo en Plan Radio Verón Tine ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos adiós en Plan Radio pero en Tele Vive todo nuestro deporte Continuamos aquí en Infutrera en nuestro tercer bloque para hablarles en este caso de un incendio producido sin daños personales El miércoles pasado se iniciaba con una llamada a las fuerzas de seguridad un incendio en el número 51 de Álvarez Quintero A la llegada se cortó el tráfico y se procedió a subsanar el fuego que contó con numerosos daños materiales afectando a varias viviendas y efectuando evacuaciones de los vecinos Hoy en nuestro magazín en Plan Radio hemos tenido la presencia de José Antonio López presidente de Artis y Culturae que presentó una actividad enfocada al aniversario de los Álvarez Quintero Se está ofreciendo diferentes perspectivas en este 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero se están ofreciendo diferentes perspectivas de los dos dramaturgos pero en este caso vais a dar una visión muy global ¿no? Sí Ana se trata de eso de que los Quintero pues hay que verlos de diferentes puntos de vista hay muchos desde los que se puede tratar el tema quinteriano nosotros hemos hemos escogido tres es decir vamos a ver vamos a ver en acción a una utrerana a una utrerana que hija de de uno de los dueños de la antigua ferretería del martillo que estaba en lo que es ahora la calle Fernanda Bernarda que antes era González Nandín es decir Pilar Fernández Pavo que hace ya tiempo que se ausentó de utrera pero que ella es de utrera y ella es profesora o mejor dicho ha sido profesora que acaba de jubilar es emérita en el instituto San Isidoro que fue donde estudiaron los Quinteros exacto entonces ella ha desarrollado toda su toda su vida laboral allí en este instituto y es una persona que sobre los Quinteros es probablemente de las personas que más sepan de los Quinteros porque ha coincidido una utrerana trabajando en lengua y literatura española en el instituto donde ellos estudiaron es una persona muy versada en ese sentido vamos a conjugar eso la disertación de Pilar que yo creo que va a ser muy interesante yo invito a todas las personas que quieran que quieran asistir y que llamen al teléfono que ahora vamos a decir porque va por invitación es decir la entrada no cuesta dinero pero no es tan poco libre vamos a tener simplemente para limitar un poco el aforo y bueno se va a intercalar la música con un cuarteto de solistas de lo que ha dicho ahora de la orquesta sinfónica de Utrera viola, violín, chelo y clarinete y son obras de Falla de Albéniz y de Granado son músicos contemporáneos de los Quinteros con lo cual vamos a tener pues una visión de lo que es aquella época en un sitio donde los Quinteros pues seguro que corrieron en su infancia que vivieron su adolescencia y que seguro que tuvieron veladas parecidas a lo que nosotros queremos hacer porque no cabe la menor duda de que los Quinteros eran vecinos de ese patio de esa casa que era la antigua casa de los Cuadras y que ellos y que ellos pues esa casa la vivieron mucho porque vivían prácticamente enfrente y por último gracias a María y Alonso vamos a poder disfrutar de un sainete sangre gorda que va a ser el que le va a poner punto y final a esta velada que bueno María que positivo que los Utrera nos podamos redescubrir en algunos casos descubrir en los más jóvenes en los más pequeños y en otros redescubrir a estos dos piezas fundamentales de la cultura uterana y más allá de nuestras fronteras por supuesto porque el impacto cultural lo hemos hablado aquí ya en otras ocasiones pues es mayor la verdad que sí que además yo creo que es una oportunidad única la que estamos teniendo en estos dos años culturales como tú dices de redescubrir la figura de los Álvarez Quintero ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones una figura que durante mucho tiempo ha estado maltratada con separación en dos palabras mal tratada porque se le ha vinculado a ciertas tendencias que no viene al caso siquiera se les ha encasillado exactamente se les ha encasillado y además yo creo que es una forma esta velada como bien decía de aunarlo todo en algo que era muy de la época de los Quinteros muy de esos cafeteatros de Madrid de Tertulia claro ellos normalmente se reunían dramaturgos músicos intelectuales y uno hablaba el otro cantaba o tocaba música o hacía referencia de alguno de sus textos entonces yo creo que aquí se va a poner un poco en juego eso y eso es una iniciativa de artes esculturales que cuando personalmente me lo propusieron pues a mí me encantó Sangre Gorda me encanta creo que es un sainete muy cercano para todo el mundo es muy divertido lo vean las veces que lo vean Alonso yo para mí Alonso es increíble entonces es una forma muy divertida de hacer llegar a los utreranos y antes lo hemos estado hablando no solamente el sainete que a lo mejor es lo más accesible sino la música la música clásica que representa también esa idea de cultura de los Álvarez Quinteros y aparte una persona que venga y nos hable y nos ponga en contexto yo estoy deseando yo no sé si para cuando llegue mi hora de hablar yo me habría quedado embobada porque yo estoy deseando de escuchar esa disertación sobre los Álvarez Quinteros de una persona como Pilar que nos haga tangible y nos acerque la figura de nuestros paisanos claro además de una manera de un testimonio que como decía José Antonio tiene un valor importantísimo y además una cosa a metro y medio por ejemplo por así decirlo a distancia de seguridad porque el evento lo vamos a hacer en acústico no va a haber micrófonos por medio es decir lo que es una velada en realidad y en materia deportiva tenemos que hablarles que este pasado miércoles tuvimos la esperada inauguración del nuevo Estadio San Juan Bosco un campo de juego totalmente renovado con instalaciones acordes a los acontecimientos deportivos compartimos parte del acto Bueno señores continuamos y lo hacemos con un utrerano universal uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español y del fútbol internacional y a los equipos que ha entrenado me repito está con nosotros uno de los utreranos más universales y no solo en el aspecto deportivo solo decir su nombre me produce una grandísima alegría Don Joaquín Caparrós Camino Buenas tardes no esperaba no esperaba hablar lo primero enhorabuena al ayuntamiento y enhorabuena al alcalde por esta magnífica instalación hace ya dos años y medio o tres fue la última vez que vine a ver aquí un partido lo comentaba con con el presidente nuestro presidente de lutrera Antonio y recordábamos y la verdad que he visto que ha pegado un cambio grande es una instalación que va acorde con lo grande que es nuestro pueblo por lo tanto este campo que va a dar facilidades a que todos los niños y niñas y nuestro primer equipo puedan disfrutar de esta instalación va a ser como digo más grande a nuestro pueblo por lo tanto gracias felicidades y a disfrutarlos a toda la gente de lutrera gracias muchas gracias Joaquín gran futbolista grandísimo entrenador y gran utrerano que lleva el nombre de nuestra ciudad Allende las fronteras bueno pues vamos a terminar con el turno de palabra en estos momentos va a tomar la palabra el señor alcalde de lutrera José María Villalobos bueno buenas noches tardes hace bueno en 2017 empezamos a darle vuelta a hacerle un pequeño arreglo al San Juan Bosco y nos dimos cuenta que de verdad lo que merecía la pena era hacer una remodelación completa empezó hace casi dos años a primero desde 2020 empezamos a construir este sueño y bueno todos sabéis lo que pasó por eso han pasado tantas cosas que parece que hace mucho tiempo pero realmente tampoco hace tanto y yo hoy particularmente quiero dar gracias gracias al equipo que ha hecho que esto sea posible al equipo de arquitectos encabezado por Juan Carlos Gómez de Cózar y Santiago Bermejo a Construcciones Joria que ha sido la empresa responsable de la construcción a Glow Up y todos los subcontratistas locales que han sido muchos y a toda la gente que ha trabajado en este estadio gracias por vuestro esfuerzo y dedicación y también gracias por la paciencia gracias por la paciencia al club deportivo Utrera a la escuela de fútbol y a tantas y tantas familias que realmente este era su punto de encuentro todas las tardes y que durante un tiempo se lo hemos robado pero yo creo que el esfuerzo mereció la pena gracias también a todos los que nos acompañan hoy gracias a permitirme a los salesianos que están hoy con nosotros porque este estadio se llama San Juan Bosco porque el primer campo de fútbol de Utrera estaba en los salesianos y el club deportivo Utrera empezó a jugar allí y cuando en el año 63 y se abrió los campos de la feria el propio club pidió que se nombrara como San Juan Bosco este estadio yo creo que es importante acordarse de la historia nos encontramos en un estadio rejuvenecido con como digo casi 60 años y es importante porque es culminar una renovación de instalaciones una renovación de instalaciones que empezó en Vista Alegre con el Césped y la Pista del Neltismo en San Joaquín en Trajano el campo el campo de Césped del Tinte el pabellón Pepe Álvarez con los nuevos vestuarios y la nueva iluminación Vista Alegre también con la nueva iluminación o el complejo de deportes playa nos queda nos quedaba culminar la más visitada la más usada y la más antigua que era esta y yo creo que hoy culminamos esto que no para aquí que debe continuar con ese ampliando ese gran complejo de deportes playa presidente ahí sabemos que tenemos un esfuerzo por hacer en Vista Alegre con un nuevo payón de deporte y con las instalaciones de Campo Verde hoy el deporte y especialmente fútbol es ocio es salud es una necesidad social es turismo y es economía y los estadios antes lo comentábamos Joaquín y yo son la carta de presentación de muchas ciudades creo que hoy tenemos un estadio como el que se merece Utrera y como el que se merece los deportistas y los futbolistas de Utrera finalmente permitidme daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí tengo la lista aquí permitidme daros las gracias a Jesús y a Curro Reyes padre y hermano de nuestro siempre añorado José Antonio a Israel Bascón y a todos los grandes futbolistas a todos los grandes futbolistas que ha dado esta ciudad como Curro Gigi que estaba por aquí también a los presidentes de los clubes del club de Portibutrera del Búcaro de la escuela de fútbol del cantera del tinte a los salesianos como he dicho antes a todos los compañeros de la corporación que están aquí y por supuesto a nuestro querido y admirado Joaquín Caparrón muchas gracias porque que estés hoy con nosotros es una satisfacción tremenda porque tú no te puedes ni imaginar la alegría que nos da cada vez que te nombran en cualquier lado y por delante va el utrerano Joaquín Caparrón muchas gracias gracias por llevar el nombre de Utrera por todo el mundo y sobre todo gracias por ser un ejemplo a seguir por estos que tenemos aquí detrás y por los más pequeños es mucha responsabilidad ser un espejo para los pequeños pero tú lo estás haciendo como nadie gracias Joaquín bueno pues permitidme que en nombre de toda Utrera antes de que hagas el saque de honor porque luego no nos va a dar tiempo nos va a quitar el micro te dé un pequeño segio como recuerdo del día de hoy gracias bueno pues se trata de una réplica en miniatura de nuestra torre de Santa María ahí está señoras y señores queda inaugurado el nuevo estadio San Juan Bosco de Utrera y con respecto a la información meteorológica vamos a hablarle esta jornada hemos tenido una máxima de 18 grados hemos notado que ha subido algo más la temperatura y terminaremos con mínimas de 6 grados para la jornada del viernes tendremos 17 grados de máxima y 8 grados de mínima y para la jornada del sábado tendremos 19 grados de máxima y 10 grados de mínima hasta aquí nuestra información meteorológica y la información de toda esta jornada les esperamos mañana a partir de las 8 de la tarde con nuestro resumen semana de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video